Tengo las promesas que nunca pude cumplir Junto a la esperanza que no voy a morir De devolver el tiempo al día que te conocí Y robarte un beso, oh no Y no, y no, no quiero morirme esperando Y estoy, y estoy buscando la forma de poder Sobrevivir, seguir sin tiempo Lento voy sintiendo como todo pasa Se me acaba el tiempo y yo quiero volver a casa Lento voy sintiendo como todo pasa Se me acaba el tiempo y yo quiero volver a casa Lento voy sintiendo como todo pasa Se me acaba el tiempo y yo quiero volver a casa Lento voy sintiendo como todo pasa Lento voy sintiendo como todo pasa Lento voy sintiendo como todo pasa